Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Es esta una nueva edición de Galería Deportiva por la pantalla de nuestro canal, de nuestro canal 4, la producción íntegramente local con todas las noticias del mundo deportivo en el orden local, lo que concierne al deporte de nuestra ciudad íntegramente. Este programa que hacemos con todas las ganas, con todo el corazón y todos los viernes le ponemos las imágenes y le ponemos toda la información que recabamos cada fin de semana de nuestro deporte o de nuestros deportistas amateurs y de los que pertenecen a los clubes de nuestra ciudad que cada fin de semana viajan y compiten en las distintas categorías. Estamos con Cristian y con Darío con la producción local de nuestro canal en este viernes 22 de junio comenzado el invierno en esta temporada 2018 agradeciendo como siempre a los anunciantes que nos acompañan, a los comercios que están siempre apoyándonos, a los colaboradores permanentes que nos envían mensajes, nos envían fotos, grabaciones y todo tipo de noticias para que nosotros podamos armar este programa cada viernes. Bueno estamos con la información como hacemos cada fin de semana o cada viernes, vamos a repasar por supuesto lo que aconteció el fin de semana en Liga Regional Totorense de Fútbol con Unión Fútbol Club que se clasificó primero en la zona sur en Liga Regional Totorense, jugó entre semana y ganó, había vencido también el pasado fin de semana. Bueno el equipo sereste va en busca de la clasificación, bueno está ya clasificado a la definición del torneo de apertura para buscar un lugar en semifinales de la temporada 2018 de este buen equipo de Diego Ollarbide. Totoro Junio también está clasificado a la fase de playoff en primera división, vamos a hacer un reconto por supuesto de lo que dejó la fecha del fin de semana pasado en primera en reserva. Nos vamos a referir al fútbol infantil, al fútbol senior, lo que habitualmente seguimos en cada edición de viernes, hay imágenes de básquetbol de primera división porque arrancó la segunda fase de la asociación cañadense en primera y este fin de semana arranca la segunda fase que se va a dividir en dos zonas A y B del campeonato de formativas de básquetbol organizado por la asociación cañadense. Vamos a repasar absolutamente todo lo que va a acontecer el fin de semana, haremos también un chequeo de lo que quedó de la Copa Santa Fe, la presencia de Unión Fútbol Club el fin de semana. Usted lo vio entre semana en la pantalla de nuestro canal, lo que fue la derrota del conjunto celeste ante Beltrán Fútbol Club de Fray Luis Beltrán y buscará por supuesto la clasificación este próximo domingo a las 3 de la tarde en el Atatorio Parque con el partido revancha de la tercera fase de Copa Santa Fe. También nos vamos a referir por supuesto al voleibol, hubo hockey el fin de semana con la presencia de Totora Juniors que completó un partido pendiente de la cuarta fecha de Liga Internacional ante Atlético San Jerónimo. Se han jugado algunos partidos y hubieron deportes varios el pasado miércoles 20 de junio que fue feriado, hubo también el miércoles un encuentro de cebollitas el tercero de la temporada en la cancha de Esportivo Díaz, así participó el club atlético Totora Juniors, nos vamos a referir a eso y también a todo lo que concierne al deporte en general, gimnasia deportiva, patina, atletismo, bochas y hoy también hablaremos de arquería, entre tantas cosas que tenemos en esta edición de Galería Deportiva. Así continuamos como siempre, breve pausa y estamos sí arrancando nuestro programa. Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totora Juniors, ahorro a préstamo, ayudas económicas, turismo, Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totora Juniors, San Martín y Las Heras, teléfono 460-567. Centro de Empleado de Comercio, siempre bregando por sus asociados. Saavedra 997, teléfonos 461-439-156-37-653. Centro de Empleado de Comercio de Totoras, siempre pensando en sus asociados. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Enclavado en el corazón de la ciudad, en Avenida San Martín 1169, teléfono 460-137. Todos los deportes en un solo lugar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Ya está en marcha la novena noche de reyes del Club Atlético Totora Juniors, sábado 5 de enero 2019, en la Villa Deportiva. Repartiremos casi medio millón de pesos. No te quedes sin tu bono o contribución. Ya está a la venta. Consultá con tu vendedora habitual o pasá por la Secretaría del Club, donde podrás pagar con tarjeta de débito o de crédito hasta en 6 cuotas. Sé protagonista de la primera gran fiesta del año. Ya está en marcha la novena noche de reyes del Club Atlético Totora Juniors. Será una fiesta. Joyería y relojería Rovere. Desde 1934, una historia en la ciudad. Cosas en oro, plata y oro, alianzas y el más amplio surtido en relojes. Swat, Okusai, Treza, Casio, Mistral, Soho, Montreal. Te diseñe y confecciona la laja como vos quieras. Te esperamos en San Lorenzo y Moreno. Joyería y relojería Rovere. 461-442. Desde 1934, una historia en la ciudad. Agricultores Federados Argentinos SSL. 85 años de transparencia, solidez y solidaridad junto a los productores asociados. A la hora de vivir la vida, cada cual sabe cómo hacerlo. Eso sí, a la hora de vestirse, sabés. Vestite la alternativa. Porque otra, ya lo sabés. Otra no hay. Alternativa, Totoras. Hacé como los campeones. A tu automóvil particular, ponle en neumáticos de Gustavo Cano. Dale, haceme caso, deja tu vehículo en manos de profesionales. La más completa línea en neumáticos nacionales e importados, junto a las más modernas maquinarias y el mejor asesoramiento. Gustavo Cano Neumáticos. Acceso Belgrano 1098. Es el elegido por los campeones. Crecer con fortaleza y decisión. Oceánica, agua superior. La furia del tiempo que pasa. Atrae al olvido. Oceánica, agua superior. Agua mineralizada y ozonizada, oceánica. Y ahora también, gasificada y saborizada boreal oceánica. Oceánica, calidad superior. Somos una institución que crece día a día junto a una comunidad. Somos pasión. Somos deportes. Somos sede de la Fiesta Nacional de la Leche. Somos una ciudad. Somos Unión Fútbol Club. Rumbo al Centenario. Somos Unión Fútbol Club. Mucho más que un sentimiento. Carnicería Mariatti. Nuestro compromiso es la calidad y la buena atención. Precios especiales a peñas, clubes y cooperadoras. Hacé tu pedido al 461-048. Carnicería Mariatti. El gigante de la Avenida San Martín. Yo tengo una casita que es así, así. Atención familias. Abierta la inscripción para el maravilloso jardín maternal Mundo Celeste. Docentes especializados. Salitas divididas por edades. Talleres de educación física, música, cuentos y plástica. Patio cubierto. Juegos en las salas y al aire libre. Salitas adaptadas. Turnos mañana y tarde. Inscripción San Lorenzo 780. O telefónicamente al 461-728. Te esperamos para que seas parte del increíble jardín maternal Mundo Celeste. Así, así, así. Comenzamos con la información. A transitar el mundo de la Liga Regional Totorense en primera y en reserva. Esto es lo que pasó el fin de semana. Resultados generales. Primera división goleada en zona norte de Esportivo Díaz por 7 goles a cero. Sobre Italiano Fútbol Club de San Genaro con 4 goles del nuevo goleador que tiene la Liga en primera, que es Matías Gómez. Julián Núñez, Leonardo Wietowski e Iván Cinerato marcaron en esta gran victoria de Esportivo Díaz por 7 tantos contra cero ante Italiano Fútbol Club de San Genaro. Con arbitraje de Bristiel. Celestino Bristiel fue el árbitro de este partido. Alcarju de Barranca se empató 1-1 con Esportivo Uruguadavia. Lautaro Durán marcó para el conjunto local. Gonzalo Carreras marcó para Esportivo arbitraje de Juan Gómez. Y defensores de Centeno cayó ante Atlético San Genaro. En teoría, gol de Joel Arrieta. Pablo de Blas y el árbitro suspendió el partido cuando se jugaban 94 minutos de juego. En el segundo tiempo fue falta de garantías. Bueno, eso fue lo que sucedió. Se determinó que se ejecute ese punto penal que tenía a su favor defensores en el momento de la suspensión del partido. En la zona sur empataron 1-1. Esportivo Begrano, Oliveros y Provincial. Con los goles de Mauricio Giacone y Maxidiano Vaca respectivamente. Con arbitraje de Gabriel Albornoz. El Club Maciel y Unión de Clarke también empataron en 1. Juan Castro para Club Maciel. Juan Pablo Falco marcó para el culicero. Arbitró Gisela Bozzo. Y el pasado miércoles 13 de junio, con gol de Sequiel Scram. Unión Futoclub superó a Belgrano de Cero Dino 1-0. Arbitraje de Leandro Bottoni. Así están las cosas. En primera, el Liga Totorense. Zona Norte, Esportivo 21. Independiente de Centeno 18. Defensores de Centeno y Esportivo 10-17. 15 para Atlético. 10 para Caljo de Barrancas. 4 para Italiano. Zona Sur. Unión ya se clasificó primero. 25 unidades. El Celeste ganó también entre semana. Entonces, totaliza 25 puntos. Le ganó a Unión de Clarke por dos tantos contra cero. Con los goles de Manuel Andrada y del jugador Amarilla. Lucas Amarilla marcaron los dos tantos del equipo de Ollarvide. Que terminó primero en la zona sur. Ya jugó el adelanto de este fin de semana. 25 unidades para el Celeste. Con 20 Totoro Juniors. 18 Club Maciel. Ya sin chances en esta apertura. Unión de Clarke 13. Provincial y Oliveros 12. Y Belgrano 11. Matías Gómez. Goleador. Esportivo días 9 hasta ahora. Jonathan Gaitán de Juniors quedó con 7. Gonzalo Carreras de Esportivo. Vladimir Serenelli de Provincial. Y Franco Caraglio de Atlético. Todos tienen 6 conquistas en primera división. Vamos a la Reserva. Campeonato realmente muy parejo. Zona Norte. Resultados. Italiano 4. Esportivo días 1. Caraglio de Barrancas perdió ante Esportivo 1 a 0. Y Defensores y Atlético empataron 5 goles. Libre independiente. Zona Sur. Esportivo de Belgrano 2. Provincial 2. Club Maciel y Unión de Clarke también empataron 2 a 2. Y el pasado miércoles 23. Unión Fútbol Club le había ganado 5 a 0. A Belgrano de Cerodino. Pero ahora perdió al Celeste ante el Cubicero el pasado miércoles 20. 3 a 0. Fue derrota del equipo Celeste en reserva. Ante Unión de Clarke en el partido adelantado de la última fecha del campeonato. Unión de Clarke quedó como líder en la Zona Sur con 19. Club Maciel, Unión Fútbol Club y Oliveros quedaron con 16. Juniors y Provincial 14. Belgrano cerró con 10. Y en Zona Norte. Atlético 24. Independiente y Defensores 20 puntos. 16 para Esportivo 11 para Italiano. 10 para el Carju de Barrancas. Esportivo Díaz cerró con 4 puntos en Zona Norte en reserva. La fecha 14 última de las revanchas de la apertura. Este domingo 24 de junio en Zona Norte van a jugar Esportivo Díaz Carju de Barrancas. Independiente de Centeno con Italiano. Y Esportivo Orbedavia Defensores de Centeno. Libre Atlético. Zona Sur Provincial ante Club Maciel. Y Totoro Juniors Frente Esportivo Begrano Oliveros. Libre Begrano de Cerodino. Esto fue lo que pasó entonces con la grilla. Con lo que dejó la fecha de Liga Totorense. Que fue la décimo tercera sexta de las revancias y penúltima del campeonato apertura. Vamos a lo que nos dejó la Copa Santa Fe. Derrota celeste por la mínima en Fray Luis Beltrán. El domingo pasado Unión debutó en la Copa Santa Fe. No solo como último campeón de la Liga Totorense. Sino también como equipo perteneciente al Federal B. El celeste cayó por la mínima diferencia ante Beltrán. Con gol en contra de Lucas Domingo. Partido que arbitró Norberto Moyano. Partidos de ida de tercera fase de Copa Santa Fe. Además de la derrota celeste ante Begrano ante Beltrán. Fútbol Club de Fray Luis Beltrán. Se registraron estos resultados. Ex alumnos de San Antonio Obligado. Le ganó 3 a 2 a Huracán de Vera. Federación de los Quirquinchos goleó 4 a 0 a Coronel Aguirre de Villa Gobernador Galvez. Begrano del Equito perdió por la mínima diferencia en Deportivo Las Parejas. Y Ligoyense de Pueblo de Ligoyen también. En su cancha perdió 1 a 0 ante Puerto San Martín Fútbol. Ganó de visitante 4 a 1 Atlético San Jorge ante Unión de Álvarez. Jorge Ñuble de Venado Tuerto le ganó 1 a 0 a Tiro Federal de Rosario. De visitante 9 de Julio de Rafaela superó 2 a 0 Atlético Sastre. Empataron 1 a 1 San Lorenzo de Tostado y Unión de Sonchales. 1 a 0 ganó Beltrán ante Unión Fútbol Club. Ateneo Pablo VI de Rosario cayó ante Central Córdoba Rosario 2 a 0. Y San Justino de San Justo perdió ante Defensores del Oeste de Esperanza 1 a 0. Todos esos partidos se registraron el pasado domingo. Partidos de Ida de la tercera fase de Copa Santa Fe. Y todos ellos van a jugar la revancha este próximo domingo 24 de Junio. Seguimos con el fútbol. Fútbol Señor derrotas de Gladiadores y Leones Totorenses. El pasado sábado 16 de Junio fue la decimosegunda fecha del torneo organizado por la Asociación Cañense de Árbitros. En cancha de esportivo las parejas, los elencos totorenses cayeron en sus respectivos partidos. Gladiadores perdió 3 a 1 ante Italiano con gol de Juan Marcos Recuaro para el conjunto totorenses y Leones. Frente a Campo Cassini cayó por 4 a 0. El clásico de las parejas quedó en manos de Esportivo Athletic Club que le ganó a Argentino 1 a 0. Quedaron libres los invasores de Lucio López. Posiciones en el fútbol Señor, Asociación Cañense de Árbitros. Italiano puntero con 21 puntos. Esportivo las parejas y Campo Cassini tienen 17. Con 16 quedó Gladiadores Totorenses. Argentino las parejas tiene 10 puntos. Invasores 7 y cierran con 6 los Leones Totorenses. Más fútbol Señor, igualdad y triunfo del acuerdo en Granadero Baigorria. El equipo totorense denominado El Acuerdo empató 1 a 1 ante Esparta con gol de Fabricio Larrondo. En el comienzo del reducido del torneo organizado por la Asociación de Fútbol Amateur de Rosario, Afar, disputado el pasado domingo 17 de junio en canchas de la ciudad de Granadero Baigorria. Cumplimentada la fase regular de 9 jornadas, dio comienzo el reducido con 5 equipos. Los primeros 5 de la tabla general donde El Acuerdo terminó segundo en la tabla general. Además, este miércoles 20 se disputó la segunda fecha de este reducido. El conjunto del acuerdo le ganó 2 a 1 a Mónaco. Tomo Torres con goles de Fabricio Larrondo también quedando en segunda ubicación con 4 unidades. Y este domingo los totorenses del acuerdo van a enfrentar a Deportivo La Coruña. Y más, Fútbol Señor, nueva victoria del Club Atlético Totoras en Maciel. Fue por la décimo segunda fecha y penúltima de la agrupación Veteranos Regionales en Maciel, donde la escuadra totorense llamada Club Atlético Totoras venció 2 a 1 ante su par de grigoyenses, Pueblo Grigoyen, con goles de Rodrigo Rivero y Martín Moreno en fecha acontecida el pasado sábado 16 de junio, donde el equipo de nuestra ciudad totaliza 24 unidades y se mantiene en los primeros lugares de la tabla. Y este sábado 23, Club Atlético Totoras va a jugar con amigos de Timbúes por la fecha 13 de la Liga Agrupación Veteranos Regionales. Con esta información nos vamos a la pausa y luego seguimos con más información y datos en esta edición de viernes 22 de junio de Galería Deportiva. Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors, San Martín y Las Heras, teléfono 460-567. Centro de Empleado de Comercio, siempre bregando por sus asociados. Saavedra 997, teléfonos 461-439-156-37-653. Centro de Empleado de Comercio de Totoras, siempre pensando en sus asociados. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Enclavado en el corazón de la ciudad, en Avenida San Martín 1169, teléfono 460-137. Todos los deportes en un solo lugar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Ya está en marcha la novena noche de reyes del Club Atlético Totoras Juniors. Sábado 5 de enero de 2019, en la Villa Deportiva, repartiremos casi medio millón de pesos. No te quedes sin tu bono o contribución. Ya está a la venta. Consultá con tu vendedora habitual o pasá por la Secretaría del Club, donde podrás pagar con tarjeta de débito o de crédito hasta en seis cuotas. Sé protagonista de la primera gran fiesta del año. Ya está en marcha la novena noche de reyes del Club Atlético Totoras Juniors. ¡Será una fiesta! Joyería y relojería Rovere. Desde 1934, una historia en la ciudad. Cosas en oro, plata y oro, alianzas y el más amplio surtido en relojes. Swat, Kokusai, Treza, Casio, Mistral, Soho, Montreal. Te diseña y confecciona la laja como vos quieras. Te esperamos en San Lorenzo y Moreno. Joyería y relojería Rovere. 461-442. Desde 1934, una historia en la ciudad. Agricultores Federados Argentinos SCL. 85 años de transparencia, solidez y solidaridad junto a los productores asociados. A la hora de vivir la vida, cada cual sabe cómo hacerlo. Eso sí, a la hora de vestirse, ¿sabés? Vestite la alternativa. Porque otra, ya lo sabés, otra no hay. Alternativa, Totoras. Hacé como los campeones. A tu automóvil particular, ponle neumáticos de Gustavo Cano. Dale, haceme caso, deja tu vehículo en manos de profesionales. La más completa línea en neumáticos nacionales e importados, junto a las más modernas maquinarias y el mejor asesoramiento. Gustavo Cano Neumáticos, acceso Belgrano 1098. Es el elegido por los campeones. Crecer con fortaleza y decisión. Agua mineralizada y ozonizada oceánica. Y ahora también, gasificada y saborizada boreal oceánica. El rostro está por entera. Oceánica, calidad superior. Somos una institución que crece día a día junto a una comunidad. Somos pasión. Somos deportes. Somos sede de la Fiesta Nacional de la Leche. Somos una ciudad. Somos Unión Fútbol Club, rumbo al centenario. Somos Unión Fútbol Club, mucho más que un sentimiento. Carnicería Mariatti. Nuestro compromiso es la calidad y la buena atención. Precios especiales a peñas, clubes y cooperadoras. Hacé tu pedido al 461-048. Carnicería Mariatti, el gigante de la Avenida San Martín. Yo tengo una casita que es así, así. Atención familias. Abierta la inscripción para el maravilloso jardín maternal Mundo Celeste. Docentes especializados. Salitas divididas por edades. Talleres de educación física, música, cuentos y plástica. Patio cubierto. Juegos en las salas y al aire libre. Salitas adaptadas. Turnos mañana y tarde. Inscripción San Lorenzo 780 o telefónicamente al 461-728. Te esperamos para que seas parte del increíble jardín maternal Mundo Celeste. Sí, así, así. Volvemos de la pausa con lo que dejó la décima fecha del torneo de apertura del fútbol infantil, acontecida el pasado sábado 16 de junio. La décima jornada del torneo de apertura. Resultados generales. En octava división, Esportivo Urgadavia le ganó a Totoro Juniors 2-0. Provincial cayó ante Atlético San Genaro 2-0. Defensores cayó ante Esportivo Díaz 3-0. Club Maciel perdió ante Esportivo Begrano Oliveros 1-0. Italiano de visitante le ganó 2-1 a Begrano. Y Unión Fútbol Club goleó 4-0 al Carju de Barrancas Libre Unión B. Esportivo Urgadavia 28 puntos, 22 puntos para Unión. Esportivo Díaz junto a Juniors tienen 21. Bolíberos 16, Provincial 14, Atlético 13, Carju 12, Maciel 11, Unión B7, 4 italiano. Y Belgrano y Defensores cierran con 3 puntos. La fecha se completó también con la séptima división. El día sábado, décima jornada, resultados generales, ganó Juniors en séptima, 3-1 sobre Esportivo. Provincial cayó ante Atlético 2-0. Defensores le ganó a Esportivo Díaz 3-2. Club Maciel cayó ante Esportivo Begrano 2-1. Belgrano e Italiano empataron 1-1. Y Carju de Barrancas le ganó 2-0 a Unión Fútbol Club quedó libre Unión B. Totoro Juniors y Atlético San Genaro punteros con 27. Unión B y Esportivo Begrano tienen 24. Defensores 21, Esportivo 16, Esportivo Díaz 15. Provincial 13, 4 para Italiano. Club Maciel, Unión Italiano, Fútbol Club y Carju de Barrancas tienen 3 puntos. Belgrano cierra con 1 unidad en la séptima. Vamos a la sexta división. Derrota de Juniors ante Esportivo Uruguay a 3-1. Provincial y Atlético empataron 1-1. Defensores le ganó a Esportivo Díaz 1-0. Club Maciel cayó 7-0 ante Esportivo Begrano Oliveros. Belgrano 4, Italiano 1. Y Carju de Barrancas le ganó a Unión 2-1. En sexta, lidera la tabla Esportivo Begrano con 24. 20 puntos para Defensores. 18, Esportivo Begrano, Esportivo Díaz y Provincial tienen 15. 12 para Juniors. Juventud Unida 11, 10 puntos para Unión. Atlético 7, 1 punto Italiano. Y Sierra Maciel sin unidades. Y vamos a la quinta división. Resultados. Esportivo le ganó 1-0 a Juniors. Provincial 2, Atlético 1. Defensores cayó ante Díaz 2-0. Maciel 3, Oliveros 2. Y Carju de Barrancas le ganó 3-2 a Unión. Quedó libre Belgrano. Atlético San Genaro puntero. Con 19 puntos en la quinta división. Provincial 18. Atlético San Genaro lidera las posiciones en quinta. Totoro Juniors y Carju de Barrancas tienen 14. Unión y Esportivo Díaz 13. 11 para... Unión y Esportivo le daba a 13. 11 para Díaz. Belgrano 8. Esportivo Belgrano 6. 5 para Maciel. Sierra Defensores con 4 unidades. Por su parte, el Clásico de San Genaro se jugó adelantado este pasado miércoles 20 de junio. En octava, Atlético y Esportivo 0-0. En séptima ganó Atlético 1-0. En la sexta ganó Esportivo 1-0. Y en la quinta, Esportivo triunfó 2-1. Ya están sumados los puntos de cada una de las categorías en las posiciones que dimos a conocer hace un ratito. Y la fecha 11, que se va a jugar este sábado 23, se va a completar con Unión ante Belgrano. Y Taleno con Clumas Ciel. Esportivo Belgrano liberos con defensores. Esportivo Díaz Provincial. Y en la Villa Juniors ante Unión B con octava y séptima. Libre el Carju de Barrancas. Vamos al hermoso torneo de Cebollitas. Llevado a cabo en días. El pasado miércoles 20 de junio, feriado. Tercer torneo de Cebollitas de la temporada Liga Totorense organizado por Esportivo Díaz. Con la presencia del Club Anfitrión. Además, Esportivo Redavia y Atlético San Genaro jugaron. Defensores de Centeno, Alba Argentina de Maciel, Carju de Barrancas, Escuela Islas Malvinas y Totora Juniors. Quienes presentaron el siguiente plantel. Agustín Macino, Alex Torres, Enzo Guerra, Tiziano Payero, Teo Córdoba, Tiago Blanco, Isidro Da Silva, Ian Arrece, Máximo Galopo, Elian Leguizamón, Mateo Sotelo, Tiago Verón, Mirko Román, Ian Isaza, Alan Bravo, Benjamín Arroyo, Mateo Bolín, Lucio Ramírez, Santino Usandivares, Gianfranco Esquivel, Andrés Criolani, Benjamín Gómez, Matías Castillo e Iñaki Rama. Fueron todos los chicos de Totora Juniors que fueron a días a jugar el tercer torneo de Cebollitas de la temporada. Cuyos profes son Juan Ignacio Pousa y Juan Cruz Román y el monitor Ramiro Boero. Esto fue el miércoles pasado 20 de junio en Esportivo Díaz. Con estas imágenes del básquetbol de primera división de Totora Juniors. Comenzó la segunda fase del campeonato oficial de primero de la asociación cañadense de básquetbol. Esto fue en la noche del viernes 15 de junio. En zona campeonato Unión perdió en su visita a Esport Club Cañadense 80-68 y en esta zona ascenso Totora Juniors arrancó con una victoria ante Tenis Club Correa 68-51. Además provincial de Salto Grande con los totorenses Lautaro Ferreira y Lautaro Guillermo Navarro cayó en su visita a Sarmiento de Cañada de Gómez 76-64. Dio comienzo la segunda fase del básquetbol cañadense en primera división. Y este viernes, segunda fecha, Unión Local de Esportivo Rubedavia y Juniors. También local de Alma Fuerte de Las Rosas. Volverán a jugar hoy los equipos de nuestra ciudad en condición de locales. El básquetbol de primera división comenzó ya la segunda parte del campeonato. Vamos a volver, vamos a ganar, la celeste y blanca será la reina de este mundial. Y cantemos todos juntos, vamos a Argentina, con un lito bien arriba vamos a alentar. Y tenemos que poner mejor mando al equipo, y una pulga su gambeta ya nos va a fijar. Todos a la vez, todos a cantar Y vamos a ser campeones una vez más Vamos a volver, vamos a ganar Queda todo un lío cuando salgamos a festejar Vamos a volver, vamos a ganar La celeste y blanca será la reina de este mundial El estadio se elimina y es un solo grito Ya se tiende que Argentina va a salir campeón La pelota tiene el alma de los argentinos Cada uno va lleno en el corazón Todos a la vez, todos a cantar Y vamos a ser campeones una vez más Vamos a volver, vamos a ganar Queda todo un lío cuando salgamos a festejar Vamos a volver, vamos a ganar La celeste y blanca será la reina de este mundial Vamos a volver, vamos a ganar Queda todo un lío cuando salgamos a festejar Vamos a volver, vamos a ganar La celeste y blanca será la reina de este mundial Vamos a volver, vamos a ganar La celeste y blanca será la reina de este mundial La celeste y blanca será la reina de este mundial La celeste y blanca será la reina de este mundial Una celeste y blanca será la reina de este mundial Vamos a volver, vamos a ganar, Calle Vista y Blanca será la reina de este Mundial. Básquetbol Infantil se disputó la decimoquinta fecha y última de la primera fase en formativas de la Asociación Cañadense. Fue el pasado sábado 16 de junio, decimoquinta y última fecha de la primera fase del torneo de formativas de la Cañadense. En categoría U13, Unión le ganó 53 a 10. Al Club Atlético San Genaro, Totora Juniors cayó ante Sportivo Luevedavia 39 a 26. En U15, Unión le ganó a Atlético San Genaro 60 a 46. Totora Juniors hizo lo propio al vencer 59 a 40 a Sportivo Luevedavia. En la categoría U17, fueron derrotas. Unión cayó ante Atlético 57 a 43 y Juniors perdió con Sportivo 60 a 49. Y en U19, Unión perdió 32 a 60 ante Atlético y Juniors le ganó 64 a 57 a Sportivo Luevedavia de San Genaro. Y este sábado dará inicio a la segunda fase del torneo de formativas. Unión local de campaña en zona A. Totora Juniors también será local de Sarmiento de Cañadense en zona B. Vamos al Voleibol. Lo que dejó una nueva jornada de la Asociación Rosarina de Voleibol fue intensa. La jornada del fin de semana porque se jugaron todas las categorías. Inclusive hubo un partido de los varones de Unión de la categoría Sub-17 que completó el partido pendiente el pasado miércoles ante Puerto San Martín. Así que la grilla de los resultados del fin de semana en Voleibol de la Unión Fútbol quedó de esta manera. La categoría Sub-13 femenina fue la octava fecha de la zona A3. Derrota Celeste ante Atlético de Rosario por 3 a 0. La tira femenina jugó el sábado. La décima fecha de la zona A3 como visitante de Náutico B. En Sub-15 ganó Unión 3 a 0. En Sub-17 ganó Unión 3 a 1. Y en Sub-19 perdió Unión 3 a 0 ante Náutico B. La tira masculina también jugó el sábado. Pasado, 16 de junio, la décima fecha zonas A más B. Categoría Sub-17 Unión perdió ante Normal 3 de Rosario 3 a 0. Parciales de 25 a 14, 25 a 18 y 25 a 21. Y en Sub-19 fue derrota también Celeste ante Normal 3 por 3 a 0. 25 a 10, 25 a 14 y 25 a 19 en parciales. La tira masculina completó la octava fecha de las zonas A más B. Pendiente el pasado miércoles 20 de junio. Solamente disputó la categoría Sub-17 como visitante de Puerto San Martín. Perdiendo 3 a 0. Parciales de 25 a 22, 25 a 20 y 25 a 21. Y la primera división femenina de Vola y de Unión jugó el pasado domingo 17 de junio. La séptima fecha de la zona A2. Ganando como locales 3 a 0 ante Estudiantil de Rosario con parciales de 25 a 12, 25 a 18 y 25 a 19. Habrá actividad para la categoría Sub-13 este sábado. Novena fecha zona A3. Unión local de Rosario Central. Y también la primera división va a jugar este domingo. Octava fecha zona A2. Unión va a visitar a New Soul Boys A de la ciudad de Rosario. No habrá ni tira femenina ni tira masculina de volei hasta el sábado 7 de julio cuando se reanuden dichos campeonatos. Seguimos con el volei. Séptimo puesto para las Rojinegras en categoría Sub-15. Las chicas de categoría Sub-15 Totora Juniors disputaron el pasado jueves 14 de junio el torneo Grand Prix de la Asociación Cañadense organizado por el Más Fuerte de las Rosas con caídas por 2 a 0 ante el Más Fuerte B y por Wilhelm Kemmes de las Rosas y 2 a 1 ante Atlético San Genaro formando con Morena Morales, Victoria Córdoba, Tiziana Paruso, Margarita Larcón, Valentina Cané, Julieta Porta, Lucía Luna e Iara Belén dirigidas por Juan Ignacio Pauza. Jugaron las chicas de Juniors en volei categoría Sub-15 el pasado jueves 14 de junio. Vamos a hablar ahora de hockey, maratón de noticias, como siempre hacemos en esta edición de viernes de Galería Deportiva. Hockey femenino sobre césped, las Rojinegras visitaron al Atlético San Jerónimo. Las chicas de Totora Juniors completaron sus juegos pendientes de la cuarta fecha de la Liga Internacional al visitar el miércoles 20 de junio al Club Atlético San Jerónimo, de San Jerónimo Sud. En categoría Sub-14 el triunfo fue para las Rojinegras por 2 a 1 con goles de Alma Giácomo y Morena Morales mientras que la primera división cayó 5 a 1 con tanto marcado por Antonella Agostinelli. Por su parte, el viernes pasado, 15 de junio, las dirigidas por Alejandro Chávez y Matías Di Capo recibieron al Club Atlético San Jerónimo en la Villa Deportiva en forma amistosa con derrota en categoría Sub-14 por la misma referencia y triunfo en primera por 1 a 0 con gol de Angelina Mariatti. Fue por los puntos ante San Jerónimo este miércoles y fue amistoso ante Atlético San Genaro el pasado viernes 15 de junio por parte de Totora Juniors. Y este próximo domingo se va a jugar la séptima fecha de la Liga Internacional. Totora Juniors va a recibir Huracán de Bustinza y Las Celestes de Unión. Van a ser locales también de Cremería de Carcaranía. Jugarán las dos categorías de locales, tanto Unión como Juniors, el próximo domingo en la séptima fecha de la Liga Internacional de Hockey Femenino. Más goles de Candela Blota para Universitario. Siempre seguimos hablando de hockey femenino. Gran presente de la delantera totorense Candela Blota en la décima fecha del torneo de la Asociación de Hockey Litoral, disputada el sábado 16 de junio, con triunfo de su equipo Universitario A sobre Gimnasia y Esgrima B por 6 a 0 en categoría Sub-18 con dos goles de Candela, que además es goleadora del campeonato con 15, y victoria en primera división por 2 a 0, donde también Candela Blota marcó los dos goles en primera, lleva 3 en el campeonato de primera. Además, fue convocada para concentrar y entrenar en el Senar de Buenos Aires en la preselección del equipo Las Leoncitas, donde si es elegida, se va a decidir en los próximos días, le tocará representar al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud a realizarse en Buenos Aires del 6 al 18 de octubre. Toda la suerte para Candela. Por su parte, y en otra buena presentación, la totorense Valentina Mercante disputó su partido con Olrecián el pasado miércoles 16, con igualdad en 0 en categoría Sub-14 como visitantes de Jockey A de Rosario. Mientras que en categoría Sub-16, Jimena Jiménez ya había disputado su partido con Universitario A, que igualó con Ger A 1 a 1, y Renata Gentiletti con su equipo Atlético de Rosario fue derrota 4-1 ante Provincial A de la Ciudad de Rosario. No habrá más actividad del hockey de la Asociación del Litoral hasta el 30 de junio, en donde se va a anudar con la fecha número 11 del calendario. Prepausen la información y seguimos con más noticias en Galería Deportiva, edición de este viernes 22 de junio. Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors, San Martín y Las Heras, teléfono 460-567. Centro Empleado de Comercio Siempre bregando por sus asociados Saavedra 997 Teléfonos 461-439-156-37-653 Centro de Empleado de Comercio de Totoras Siempre pensando en sus asociados Mauri Sport Donde vive el deporte y brilla la moda Enclavado en el corazón de la ciudad En Avenida San Martín 1169 Teléfono 460-137 Todos los deportes en un solo lugar Mauri Sport Donde vive el deporte y brilla la moda Ya está en marcha la novena noche de reyes del Club Atlético Totoras Juniors El sábado 5 de enero 2019 En la Villa Deportiva Repartiremos casi medio millón de pesos No te quedes sin tu bono o contribución Ya está a la venta Consultá con tu vendedora habitual O pasa por la Secretaría del Club Donde podrás pagar con tarjeta de débito o de crédito Hasta en 6 cuotas Sé protagonista de la primera gran fiesta del año Ya está en marcha la novena noche de reyes del Club Atlético Totoras Juniors Será una fiesta Joyería y relojería rovere Desde 1934 Una historia en la ciudad Cosas en oro Plata y oro Alianzas Y el más amplio surtido en relojes Swat Okusai Treza Casio Mistral Soho Montreal Te diseña y confecciona la laja como vos quieras Te esperamos en San Lorenzo Te esperamos en San Lorenzo y Moreno Joyería y relojería rovere 461-442 Desde 1934 Una historia en la ciudad Agricultores Federados Argentinos SSL 85 años de transparencia Solidez y solidaridad Junto a los productores asociados A la hora de vivir la vida Cada cual sabe como hacerlo Eso si A la hora de vestirse Sabes Vestite la alternativa Porque otra Ya lo sabes Otra no hay Alternativa Totoras Hace como los campeones A tu automóvil particular Polere neumáticos de Gustavo Cano Dale Haceme caso Deja tu vehículo en manos de profesionales La más completa línea Neumáticos nacionales e importados Junto a las más modernas maquinarias Y el mejor asesoramiento Gustavo Cano Neumáticos Acceso Belgrano 1098 Es el elegido por los campeones Crecer con fortaleza y decisión Agua mineralizada y ozonizada oceánica Y ahora también Gasificada y saborizada boreal oceánica El rostro está por mi herida Oceánica Calidad superior Somos una institución que crece día a día Junto a una comunidad Somos pasión Somos deportes Somos sede de la Fiesta Nacional de la Leche Somos una ciudad Somos Unión Fútbol Club Rumbo al Centenario Somos Unión Fútbol Club Mucho Más que un Sentimiento Carnicería Mariatti Nuestro compromiso es la calidad y la buena atención Precios especiales a peñas, clubes y cooperadoras Hace tu pedido Al 461-048 Carnicería Mariatti El Gigante de la Avenida San Martín Yo tengo una casita que es así Así Atención familias Abierta la inscripción para el maravilloso jardín maternal Mundo Celeste Docentes especializados Salitas divididas por edades Talleres de educación física Música, cuentos y plástica Patio cubierto Juegos en las salas y al aire libre Salitas adaptadas Turnos mañana y tarde Inscripción San Lorenzo 780 O telefónicamente Al 461-728 Te esperamos Para que seas parte del increíble jardín maternal Mundo Celeste Así, así, así Volvemos de la pausa y estamos con la información de Gimnasia Deportiva Fue el tercer encuentro en Carlos Pellegrini El Club San Martín de Carlos Pellegrini organizó el miércoles feriado 20 de junio El tercer encuentro del calendario de la Asociación de Gimnasia del Oeste Santa Fecino Agos Con muy buen nivel En donde participaron las gimnastas del Unión Fútbol Club en el nivel E Quienes se presentaron de la siguiente manera Categoría nivel 3 Clara Caisson Emma Poloni Federica Perut Victoria Medina Lara Pérez Giovanna Valari Y Catalina Davico Fueron las que participaron Y en nivel 1 lo hicieron Constanza Caisson Agustina Iquera Ramírez Y Francesca Guida Fueron las que participaron por Unión Fútbol Club Cuyo profesor es Leandro Manabela El cuarto encuentro del calendario será En la sede En el gimnasio del Atlatorio Parque de la Unión Fútbol Club El próximo 8 de julio Así que habrá un nuevo torneo de gimnasia En el Atlatorio Parque el próximo 8 de julio Más instantes del patín Tres celestes en el provincial De categoría C Las patinadoras del Unión Fútbol Club Agustina y Antonella Balazategui Y Martina Vignati Participaron del campeonato provincial de categoría C Desarrollado los días 14 y 15 de junio En la ciudad de San Nicolás Logrando los siguientes puestos Antonella Balazategui En categoría C3 13 años Fue quinta en escuela Y décimo tercera en libre Martina Vignati Categoría C2 14 años Octavo en escuela Y cuarta en libre Y Agustina Balazategui En categoría C2 Mayores Décimo octavo puesto Tanto Antonella Balazategui Como Martina Vignati Se clasificaron para el torneo regional A llevarse a cabo En la ciudad de Paraná Del 5 al 8 de julio Próximos Nos vamos al atletismo Salazar fue tercero En su categoría En la maratón de provincial El 10 de junio pasado Se corrió la maratón 115 aniversario Del club atlético provincial De Rosario Donde en 8 kilómetros El totorense Néstor Salazar Logró el tercer puesto En categoría 30 39 años Y vigésimo segundo En la general varones Con un tiempo de 33 minutos 33 segundos Y este próximo domingo 24 del corriente Tendrá lugar La tradicional maratón internacional De la bandera En Rosario Donde habrá presencia local Como la de Pablo Agustín Román Que va a correr Los 10 kilómetros integrativos Este próximo domingo La maratón de la bandera Se va a correr En Rosario En el deporte blanco De las bochas Tres parejas Totorenses En Cañada de Gómez Tuvo lugar El pasado domingo 17 de junio La séptima fecha De la asociación Cañadense de bochas En el club talleres De Cañada de Gómez Por Totora Junio Jugaron Ciro Gasparetti Y Miguel Reynoso Y por unión Lo hicieron Aldo y Matías Rodríguez Y Cristian Moneta Y Alexis Roldán Y hablemos de Arquería Presencia totorense En los torneos De la Federación Argentina De Tiro La escuela de arquería De nuestra ciudad Cuyo instructor Es Luis Domínguez Comenzó a participar Este año En los torneos Organizados Por la Federación Argentina De Tiro Con Arco Fatarco La participación local Comenzó el pasado 15 de abril En la ciudad de Paraná Donde compitieron Alberto Dottori En modalidad compuesto WA Categoría Escuela 50 metros Y Germán Gaitán Y Daniel Caligaris Modalidad Recurvo WA Categoría Escuela 20 metros Con presencia De más de 130 arqueros De todo el país El segundo torneo Fue el 7 de mayo En la ciudad de Santo Tomé Donde estuvieron Sergio, Máximo Y Joaquín Mamarela Álvaro Segura Alejo Llanos Alberto Dottori Bruno Rivas Susana Usandivares Albano Polidoro Daniel Cardachi Y Nicolás de Paul El 27 del mismo mes O sea de mayo Bruno Riva En modalidad compuesto Libre Categoría Senior Representó a la escuela Local en el torneo 3D Realizado por el club Tiro Federal Argentino San Nicolás En la ciudad homónima Por la tercera fecha Mientras que el pasado 10 de junio Se desarrolló En el club Unión de Santa Fe El torneo Modalidad Indoor En salón A 18 metros En donde participaron 282 puntos Esto fue el domingo 10 de junio En el club En el club Unión De Santa Fe La información Que nos llega Por supuesto A través del club De cazadores Patria Y deporte El cual Agradecemos Muchísimo Con esta noticia Con esta novedad Llegamos al final En esta nueva edición De Galería Deportiva Por la pantalla De nuestro canal Sin antes Despedirnos Con la agenda deportiva El fin de semana Que va a comenzar Esta noche Va a proseguir Mañana sábado Y también Seguirá el domingo Con todas las novedades De lo que va a acontecer Con cada uno De los clubes Y deportistas amateur Que van a participar Este fin de semana En las distintas competencias Que habrá En nuestra región Y en nuestro país También Así que Que la pasen Realmente muy bien Nos vamos con la agenda deportiva Y la voz De Dario Tawil Esto pasará El fin de semana Muchas gracias Será hasta el próximo viernes Que la pasen Realmente muy bien Han sido muy amables Y en el final Como siempre Repasamos La agenda deportiva Del fin de semana Viernes 22 de junio Pásquet Primera división Segunda fecha Segunda fase De la Cania Dense Nueve y media de la noche Esportivo Rivadavia Unión Totora Juniors Alma Fuerte de las Rosas Sábado 23 de junio Tenis Femenino Torneo de dobles La un tenis De Santa Fe Ocho de la mañana Ahí estarán Margarita Suiza Elizabeth Galván Y Viviana Cardoni Tenis infantil El sábado 23 de junio Torneo promocional Academia Juan En Roldán Ex G4 Van a estar Tobias Perud Gino Carosella Gino Carosella Y Santiago Escodelari De Unión Sábado 23 de junio Volei femenino Novena fecha A3 La categoría Sub-13 De la Asociación De Volei de Rosario Nueve y media de la mañana En el gimnasio céntrico Unión Rosario Central Sábado 23 de junio Volei Grand Prix De la Caniadense De Volei Julian Kemi De las Rosas Categoría Sub-13 10 de la mañana Allí estará el plantel De Totora Juniors Sábado 23 de junio Básquet infantil Primera fecha Segunda fase De la Caniadense A las 12 Unión Campania Juniors Sarmiento Sábado 23 de junio Fútbol infantil Decimoprimera fecha Tornó de apertura Una y media de la tarde Unión Belgrano Y en la Villa Deportiva El Clásico Totora Juniors Y Unión B Sábado 23 de junio Fútbol Senior Decimotercera fecha De la Asociación Caniadense De árbitros Una y media de la tarde Se juega en Salto Grande Gladiadores Totorenses Esportivo Las parejas Leones Totorenses Italiano Sábado 23 de junio Fútbol Senior Decimotercera fecha En Maciel Tres de la tarde Club Atlético Totoras Amigos De Timbúes Sábado 23 de junio Rugby Tercera fecha Desarrollo Unión de Rugby De Rosario Juveniles Tres y media de la tarde Carcaranía Rugby Totoras Rugby Club Los Búhos Domingo 24 de junio Atletismo Maratón de la Bandera De Rosario Diez kilómetros Nueve de la mañana Con presencia de Pablo Agustín Román Domingo 24 de junio Hockey femenino Sobre césped Séptima fecha De la liga internacional Diez de la mañana Unión Carcaranía En categoría Sub-14 Sub-17 Primera Totoras Juniors Huracán de Ustinza En sub-14 Y Primera División Hockey En Totoras El domingo Domingo 24 de junio Fútbol Senior Tercera fecha reducido De Afar Veteranos B En Baigorria 12 del mediodía El acuerdo de Totoras Deportivo La Coruña Domingo 24 de junio Fútbol Mayor Se define la Totorense En la apertura Decimos cuarta fecha Séptima de las revanchas Primera y cuarta división Dos de la tarde Totoras Juniors Esportivo Belgrano De Oliveros Fútbol Mayor El domingo En el complejo deportivo Copa Santa Fe Fase 3 Revancha Unión Beltrán Fútbol Club En la ida Ganó Beltrán 1 a 0 Domingo 24 de junio Rugby Tercera fecha de desarrollo Unión de Rugby de Rosario Primera división Tres y media de la tarde Armstrong Rugby Club Los Búhos De Unión Rugby Club Domingo 24 de junio Patín Campeonato Nacional De Precisión En Provincial De Rosario Cuatro de la tarde Así estarán Y toda la suerte Alfonsina Bernal Humacia Como Sol Francia Fiorel Escociero Micaela Cabral Ángeles Glerc Y Virginia Estefone Y todas De Totoras Juniors Domingo 24 de junio Vole y femenino Octava fecha A2 Categoría Primera división De la asociación De Boli de Rosario Seis de la tarde Newbels A De Rosario Frente a Unión Futbol Club O en la agenda deportiva Nos encontramos En siete días Como cada viernes A las ocho y media De la noche Por nuestra TV local Música Música Gracias por ver el video.